como va? lo que les voy a mostrar no va a ser un proceso en vivo porque es algo que muy rara vez se da pero lo que lo que voy a explicarles a modo de captura cómo es hacerle un downgrade de firmware a un storewise o un sbc y ustedes dicen pero para qué querés hacer un downgrade? porque supuestamente si uno le hace un downgrade es porque hay mejores si es verdad lo que pasa es que hay entornos de redes san donde hay que seguir a rajatabla lo que son las cuestiones de compliance que sería como un área que te dice que solamente para ese equipo está autorizado ese firmware o x firmware por ejemplo vos compras un equipo te viene con un firmware superior al que no está autorizado tienes que hacerle un downgrade por ejemplo si es menor tienes que hacerle un upgrade que eso no sería drama porque fácil porque es lo más lógico pero bueno llegado el caso que pase eso hay que hacerlo la verdad que es un garrón es un embole pero bueno a veces hay que seguir las cuestiones de compliance que le decía y de regulaciones que bueno bueno yo más o menos lo resumí aquí en un txt en tres pasos lo primero que haces es entrar a la por vía gui o por vía web al storewise también lo puedes hacer vía click pero acá lo voy a mostrar por vía gui o web lo que tienes que hacer tienes que remover todos los nodos del sistema por ejemplo si tenés 4 nodos remover todos los nodos si tenés 4 iogroup significa que serían 8 nodos tenés que removerlo todo normalmente en los casos que lo he hecho yo es un storewise o sbc que tiene un solo iogroup o sea que tiene dos nodos después después de las ip de servicio de cada uno de los nodos como pongo acá le haces el downgrade primero uno y después del ip de servicio del otro le haces el downgrade al otro y acá el paso número 3 debido al punto 1 y 2 dice vas a tener que configurar todo de vuelta o sea que lo que es configurar todo de vuelta configurarle lo que respecta a la ip de management la que uno utiliza para para manejar el storewise lo que son las ip de nodo quedan mejor dicho las ip de servicio las ip de servicio quedan la que tenés que modificar la ip de management la que usas cuando te conectas vía ssh o vía gui o vía web acá tengo las capturas y lo que se hace primero desde desde la vía gui es remover el nodo remover el primer nodo acá te tiro un mensaje cuando un nodo es removido bla 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 etc 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 lo bueno que que este tipo de de downgrade de en realidad cuando se hace se hace cuando tenés un equipo nuevo como les comentaba en el caso nunca me pasó en un equipo de producción yo creo que si hay un equipo de producción lo van a dejar y porque no tiene sentido correr un riesgo es como que me parece que lo tiras abajo porque tenés que configurar todo de vuelta bueno hace lo mismo con el otro removemos el nodo 2 y después entramos a la ip de consola entramos a la ip de consola nos vamos a la parte que dice reinstall software browseamos buscamos el archivo o sea el firmware a utilizar para hacer el downgrade bueno acá nos preguntan las preguntas típicas de seguridad le damos que si y bueno y después nos dicen de que la operación ha sido satisfactoria hacemos lo mismo con el otro nodo nos va a volver a preguntar lo mismo y nos vamos a reinstall software hacemos lo mismo y bueno y acá ya está Aria o sea después de esto ya está Aria entonces lo que se hace lo que se hace es se acuerdan que le dije que tercer paso sería modificar las ip de management bueno desde la selección de management system vas y configura la ip de management y bueno lo configura y después ya cuando ya tienes la ip de management podes configurar las otras ip de los nodos porque acuérdense que los nodos tienen varios puertos de ethernet hay varios conceptos hay un concepto de ip bom que es como una combinación es como que ambos nodos tienen la misma ip seria o como que ambas placas de ethernet tienen la misma ip eso se hace por una cuestión de redundancia que bueno que no viene el caso de esto ahora pero pero básicamente básicamente sería eso no hay mucho más así que bueno espero que les sirva si alguna vez lo tienen que hacer ojalá que no porque la verde es una embole pero bueno espero que les sirva un abrazo